Bienvenidos al resumen de la jornada de hoy viernes 10 de noviembre en Ipica TV con los y Pórumos de Laurel Park, Goffrey Park y Golden Gate Fields, disfrútenlo a través de nuestra señal. A la recta decisiva trata Imperial Hornet de sostenerse en punta, por fuera insiste Blue Silver más afuera, intenta acercarse George Herman Ruff y por dentro trata de colarse el número uno, Drumadoon hasta cuatro, vienen a definir la primera de la tarde en Golden Gate Fields, el número siete Blue Silver está en punta, insiste George Herman Ruff para la primera, es para Blue Silver el número siete. El segundo lugar es para George Herman Ruff, en el tercero Imperial Hornet, cuarto Drumadoon, quinto Let George Do It. A la recta decisiva, Stream Blaze, la número dos, mantiene la punta por fuera, continúa el acecho de Season 2, Remember para el tercero, muy exigida Lucky Lockett, sigue en punta la número dos, Stream Blaze por fuera, ahora sí, empareja la número cinco, Season 2, Remember, toma ventaja, saca distancia y liquida la segunda de la tarde en Golden Gate Fields, Season 2, Remember. El segundo lugar es para Stream Blaze, en el tercero Time 2, Smile, cuarta muy apareadas, Out of Stars y Lucky Lockett. Ingresan a la recta decisiva, uno, doce, tres en los seis, Ferlón, se pega a la baranda y mantiene la punta, la número uno, Anish Hope, para el segundo, trata de acercarse Sakura Flavor junto a la número dos, Adapted Memory, en punta se mantiene Anish Hope por fuera, en bala la número cuatro, Sakura Flavor, Sakura Flavor emparejó, pasó y liquidó la carrera. El segundo lugar es para Anish Hope, en el tercero Adapted Memory, cuarta Stormy Rush, quinta Tease the Heart of Dixie. A la recta decisiva, Raffanelli, número cuatro, sigue en punta, ataca ahora por la parte central de la pista, Anish Hope y Mafo afuera, trata de embalar Anish Hope, la número tres, pero mantiene la punta, la número cuatro, Raffanelli con Alexander Chávez para Blaine Wright, y se les viene de punta a punta, Raffanelli. El segundo lugar es para Anne Ariskegur, en el tercero a Rosenbaith, cuarta lugar. Cuando ingresan a la recta decisiva, se quedó en el tercero, Turiaf está en punta, Sarija, la número seis, desde el segundo, sigue tratando de acercarse, Bourbon Glaze, para el tercero viene O'Engel, sigue en punta, Sarija, hace esfuerzos por fuera, la número siete, Bourbon Glaze, pero Sarija, con Luis Manuel Jiménez, aborto, la número seis, Sarija de punta a punta. El segundo lugar es para Bourbon Glaze, en el tercero, O'Engel, cuarta, Tease My Princess, quinta Turiaf. A la recta decisiva, cuarenta y seis exactos, es el parcial para la media milla, por fuera, Dash Rain trata de tomar la punta por dentro, se queda en la segunda posición, Autism Puzzle, para el tercero avanza, Autism Inclusion, y más afuera, hace lo propio, It Ain't Over, en punta, Dash Rain ataca por fuera, el número cinco, It Ain't Over, final de categoría, por fuera, líquido la carrera, It Ain't Over, el número cinco. El segundo lugar es para Dash Rain, ingresan a la recta decisiva, uno catorce en los seis furlones, por fuera, aparece Widdenton, el número siete, mientras el seis, Hawk Journey, ha tomado la punta, Hawk Journey por dentro, Widdenton, por la parte exterior de la pista, desplaza, saca ventaja, y líquida la carrera con Alexander Chávez, su segunda de la tarde, Widdenton, el número siete. El segundo lugar es para Hawk Journey, en el tercero. A la recta decisiva, por fuera, trata Tiz de Prospect, de tomar la punta por dentro, lo sostiene, la número cuatro trata de sostenerse junto a Soys Pride, y por fuera, avanza Gersa Bitger, la número siete, Gersa Bitger, por la parte central de la pista, pasa, y con Asael Espinosa, liquida la última en Golden Gate Field. El segundo lugar es para Tiz de Prospect, en el tercero, Soys Pride, cuarta, Blue Breeze, quinta, Stanford Grid. El sábado 11 de noviembre, YPICA TV retorna con las carreras de Goldstream Park, Laurel Park y Golden Gate Field. Los esperamos a partir de las 11 de la mañana.